La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 24 de junio de 2014 En San Miguel, el juzgado especializado de sentencia condenó a tres hombres culpables de homicidio y robo por lo que les impuso condenas que oscilan entre 5 y 15 años de prisión Los tres implicados participaron en un atraco a un bus de la ruta 355 que hace su recorrido entre San Miguel y Yucuayquín el 29 de abril de 2013 A 12 años de prisión condenó el Tribunal Primero de Sentencia a Salvador Antonio Jiménez Villalta por el delito de agresión sexual en perjuicio de una menor de 6 años de edad En el juicio se contó con la declaración de la víctima a través de las cámaras GESEL y pruebas periciales y psicológicas que corroboraron la violación El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador instaló la audiencia pública contra Erick Antonio Guzmán Andrés y Andrea Yesenia Vega Jorge acusados de extorsión en perjuicio de varios comerciantes en Panchimalco Los procesados exigían a sus víctimas cantidades de hasta 5 mil dólares a cambio de no atentar contra sus vidas Se instaló en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador el juicio contra Oscar Amílcar González Cepeda de 29 años acusado de depredación de la fauna A González le decomisaron cerca de 800 huevos de tortuga que comercializaba en el pabellón 8 del Mercado Central de San Salvador Continúa en el juzgado especializado de sentencia A el juicio contra 24 pandilleros acusados de agrupaciones ilícitas y su supuesta vinculación en al menos 10 homicidios Los imputados, miembros de la Mara Salvatrucha mataban a sus víctimas y las enterraban en la zona de Lourdes Colón, Departamento de la Libertad Los imputados Héctor Ulises Blanco Delgado y José Marlon Amaya Ramírez acusados de extorsión enfrentaron vista pública en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador Según el proceso, los imputados exigían a sus víctimas diversas cantidades de dinero bajo amenazas de muerte Ambos fueron detenidos cuando recogían un paquete que contenía dinero producto de una extorsión en el Gran San Salvador El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla enjuicia a cinco hombres entre ellos dos agentes de protección a personalidades importantes PPI de la PNC acusados de homicidio El pasado 23 de junio, Cristóbal Anselmo Ayala, de 21 años transitaba sobre la calle principal del cantón San Juan Buenavista, jurisdicción de Huizúcar cuando le salieron al paso los individuos que lo acribillaron De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción